Aquí el reto que quiero yo compartir con ustedes estudiantes es qué harían ustedes en la posición de los socios y dueños de la empresa para por un lado realmente cumplirle a los compradores porque no había ninguna cláusula que advirtiera desde el punto de vista del contrato de compra-venta que advirtiera esa variación tan importante y tan significativa del presupuesto y que los pegamos enfrentados a un incumplimiento para nuestros clientes pero también al mismo tiempo a unas pérdidas muy grandes como empresa.